La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. En el transcurso de la cena, cuando ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, la idea de entregarlo, Jesús, consciente de que el Padre había puesto en sus manos todas las cosas y sabiendo que había salido de Dios y a Dios volvía, se levantó de la mesa, se quitó el manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego echó agua en una jofaina y se puso a lavarle los pies a los discípulos y a secárselo con la toalla que se había ceñido. Cuando llegó a Simón, Pedro este le dijo, Señor, ¿me vas a lavar tú a mí los pies? Jesús le replicó, lo que estoy haciendo tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderá más tarde. Pedro le dijo, tú no me lavarás los pies jamás. Jesús le contestó, si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Pedro, entonces le dijo Simón, Pedro, en ese caso, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, pues todo él está limpio. Y ustedes están limpios, aunque no todos. Como sabía quién lo iba a entregar, por eso dijo, no todos están limpios. Cuando acabo de lavarle los pies, se puso otra vez el manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿comprenden lo que acabo de hacer con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor y dicen, bien, porque lo soy. Pues si yo que soy el maestro y el señor les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pielos unos a los otros. Les he dado ejemplo, para que lo que yo he hecho con ustedes, también ustedes lo hagan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Oh Espíritu Santo, alma de mi alma, te adoro. Ilumíname, guíame, fortaléceme, consuélame, enséñame a cumplir siempre la voluntad del Padre. Hazme conocer todos tus deseos. Te prometo someterme a todo lo que quieras de mí y a aceptar cuanto permitas me suceda. Amén. Queridos amigos, qué alegría encontrarnos de nuevo en este día, hoy Jueves Santo. Ya entramos a los días principales de esta Semana Mayor, lo que es pasión, muerte y resurrección del Señor. Hoy Jueves Santo, en la liturgia de nuestra Iglesia Católica, celebramos varias cosas muy elementales en la vida. Yo diría unos regalos maravillosos de parte de Dios, son regalos. Y son regalos porque no sencillamente lo hemos comprado, sino algo que se nos ha dado para nuestro bien, nuestro beneficio. Y son las tres cosas que la liturgia en este día nos enseña. Una es sencillamente el Jueves Sacerdotal, es decir, la institución o la consagración de estos hombres como sacerdotes. Celebrar la Eucaristía, hagan esto en memoria mía, es decir, consagra sacerdote. Por eso hoy Jueves Santo es el día también del sacerdote. Por eso hoy felicitamos a todos los que hemos sido consagrados como sacerdotes para el servicio de Dios. Digo que es un regalo. Por eso la Carta a los Hebreos lo dice muy bien, el sacerdote es un hombre entre los hombres, para los hombres en las cosas de Dios. Pues sencillamente es un regalo, es una bendición, aunque muchos les hayan perdido hasta la fe, la esperanza, hasta la creencia en Dios a través de nosotros. Pero aún así hay muchos que tratamos de dar lo mejor y de mostrar el rostro de Dios. Entonces hoy es el día del sacerdote para que usted felicite a su sacerdote en su parroquia. Si tiene algún familiar, pues es un día especial para felicitarle, orar por él. Y si lo tiene cerca, no está de más un pequeño detalle, que es también como un estímulo en este día. Otro de los hermosos regalos que hoy encontramos el Jueves Santo es la institución de la Eucaristía. El pan de la vida. Qué hermoso es Jesús, que no simplemente se fue, se quedó. Él está con nosotros cuando en la última cena toma, pues este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Hagan esto en memoria, es el alimento. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que come de este pan y beba de este sangre tendrá vida eterna. Y yo lo resucitaré en el último día. Es el alimento, es lo que nos nutre espiritualmente. Es lo que también nos une como hermanos, como hijos de un mismo padre. Por eso es un regalo, ese Jesús que se nos da, esto es mi cuerpo que se entrega. Es decir, eso es un regalo. Se nos dio como comida, como alimento, para que el que lo coma tenga vida eterna. Por eso hoy en día muchos desperdician o desprecian este hermoso regalo de la Eucaristía, del pan, de la vida. Muchos quizás por su situación de vida, que no ha tomado la decisión de casarse, de confesarse, de arreglar, pues lamentablemente se pierde este gran banquete. Con una promesa, el que lo come no morirá para siempre. ¿Y cuántos se burlan de la Eucaristía? ¿Y cuántos van a la Eucaristía, a la misa? Quizás ni sabe qué es lo que está realizando allí. Por eso es un regalo de Dios. Y estos dos están tan unidos, el sacerdote y la Eucaristía, que el uno es para el otro. Si no hay sacerdote, no hay Eucaristía. Y si no hay Eucaristía, ¿por qué no hay sacerdote? Es decir, y el sacerdote está hecho para la Eucaristía. Por eso son dos hermosos regalos que debemos cuidarlos y que debemos gustarlos y aprovecharlos en el buen sentido de la palabra. Y el otro hermoso regalo en este Jueves Santo es, como lo relata muy bien, el Evangelio de San Juan. Y es precisamente el servicio, el mandamiento del amor. Son las tres cosas que la liturgia en este día, Jueves Santo, nos presenta. El sacerdote, la Eucaristía, el mandamiento del amor. Yo creo que esto es una de las cosas que hoy en día nos hace muchísima falta a todos los seres humanos, los cristianos. Amor. Amor. Pero un amor verdadero, no es un amor de placer, no es un amor de deseos, sino un amor de hermanos, un amor de servicio, un amor de entrega a los demás sin ver credo, religión, colores políticos. Pues esto es lo que nos hace y creo que esta es una de las cosas que nos tiene así a nosotros los venezolanos en esta crisis. Porque no hay amor, entre muchos se ha perdido el amor, hay un odio, un rencor. Ojalá pudieran encontrarse, quizás hasta matarse sin que las leyes hicieran nada. Yo creo que se atreverían a hacerlo y aún así muchos lo hacen. Se ha perdido el amor. Y qué fácil es hablar de amor, pero no es un amor de palabra y sobre todo de placer y todo se reduce como a esto, no a un amor sexual. No, hoy necesitamos esto, que nos lavemos los pies los unos a los otros. Y este lavarnos los pies no es que ahora en adelante vamos a estar quitándole los zapatos y echándole agua y hasta dándole besos a los pies. No, no, no se trata sino sencillamente el servicio. Si yo que soy el maestro del Señor, dice Jesús, lo he hecho es para que ustedes también lo hagan. Y esto es un llamado para nosotros los sacerdotes, los obispos, los que estamos al frente de la iglesia, de algún grupo en la iglesia, debemos ser los primeros en lavarnos los pies los unos a los otros. Es decir, debemos ser los primeros, los que debemos dar ejemplo de servicio para que los demás también lo puedan hacer. Como así lo dice Jesús, yo lo hago para que ustedes también lo hagan. Entonces, hoy en día en Venezuela necesitamos esto, lavarnos los pies, ayudarnos los unos a los otros. Recuerdo mucho a ese Mario Cantiflas, aquella, de tantas películas, esos mensajes que en su Cantiflas, pero que son una gran reflexión, ¿verdad? Ustedes han cambiado el mandamiento de Dios, amados los unos a los otros, por armados los unos a los otros. Y eso es una gran realidad y creo que es lo que estamos viviendo en Venezuela. Por eso hoy el Señor te pide que nos lavemos los pies los unos a los otros. ¿Eres capaz de hacerlo? ¿Te atreves a lavarle los pies a los demás? Pues eso es lo que le agrada a Dios. Que el Señor pues te bendiga en este jueves santo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.